¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están primero? Espero que súper bien. Reiniciamos otra vez, volvemos a una semana nueva, así que vamos a empezar. ¿Qué les parece? El nombre es Santa Teresita, empezamos el mes de agosto con toda la buena onda, ¿ok? Bueno, hoy estamos terminando, ya chicos, la unidad 8. Estamos avanzando súper rápido y qué bueno, ¿verdad? Estamos ya en la unidad 8 y miren, vamos a hacer hoy el ejercicio 10. ¿De qué trata nuestro ejercicio 10? Tenemos acá la receta del omelette. Ustedes hacen omelette en su casa. A mí me encanta y voy variando muchas recetas. Le agrego cualquier cosa y vamos a ver cuál es la receta original. Imagina. Invergence. One cup of milk. Una taza de leche. Three eggs. Tres huevos. Some salt. Un poco de sal. One spoon of oil. Una cuchara de aceite. And two spoons of cheese. Y dos cucharadas de queso. Y por ahí va la cosa. Yo particularmente a mi omelette le pongo harina. Y acá no habla nada de harina, ¿verdad? Bueno. Instructions. ¿Cuáles son las instrucciones? First, primero. Mix the eggs with the milk. Dice, vamos a mezclar el huevo con la leche. Then add some salt. Luego vamos a agregarle un poco de sal. Next, heat some oil in a pan. Luego quiere que calentemos el aceite en una olla. Then put the ingredients in the pan. Luego vamos a colocar todos los demás ingredientes también en la olla. And cook the omelette for three minutes. Y vamos a cocinar el omelette por tres minutos en una sartén, ¿verdad? And finally add the cheese. Y por último, agrega el queso. Dice, it's delicious. Es interesante. Vamos a probarlo un poco en casa y vamos a ver qué tal nos sale. ¿Qué les parece si me envían un videíto? Y este video va a tener puntos extras, ¿sí? O sea, no, va luego tener puntos extras. Estamos muy nosotros adentrados únicamente a nuestro trabajo que va a ser en... ¿Cómo decimos? En nuestro trabajo que va a ser escrito. Entonces ustedes van a hacer un video y me van a explicar. En español lo más van a hacer. Lo pueden decir algunas cosas puntuales en inglés, pero yo quiero que lo hagan. Entonces, ya que estamos mucho tiempo en casa y en la cocina, de repente, ahora que podemos unirnos, pueden inclusive juntarse ustedes y hacer esto. ¿Qué les parece? Envíenme su videíto y va a valer puntos también. Les voy a decir después cuánto. Bueno, ¿cuánto comida hay en el aceite? Dice, ¿cuánta leche hay en la receta? There is one cup of meal. Vamos a mantener esta estructura de how much is there? How many are there? Para la respuesta, there is, hay tanto de lo que nos pide, ¿ok? How many eggs are there? ¿Cuántos huevos hay? Y me van a decir cuántos huevos. How much cheese is there? ¿Cuánto de queso hay? How much oil is there? ¿Cuánto hay de aceite? And how much sugar is there? ¿Y cuánto hay de azúcar y de azúcar no? Así que vamos a mirar otra vez la parte gramatical, como decimos, cuando negamos. Luego, read it or recite again. Quiere que volvamos a leer, pero no lo vamos más a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Contestar las respuestas. Yes, there is. Yes, there is. Es para cuando es incontable, pero sí hay. No contamos, pero sí hay. Yes, there is. Y cuando no es contable y es negativo, no, there isn't. Para cuando sí podemos contar, vamos a decir la respuesta. Yes, there are. Sí hay. Y cuando estamos hablando de contable y no hay, no, there aren't. ¿Ok? Recuerden, siempre dice, is, isn't, no hay. Are, aren't, sí, hay. O sea, sí podemos contar. A ver, eso es lo que me gusta. Bueno, is there any cream in the other side? ¿Había crema en la receta? No, there isn't. No había. ¿Por qué utilizamos isn't? Porque la crema no se puede contar. Are there any oranges? Yes, hay naranja en la receta. Is there any oil? Hay aceite. Is there any water? Hay agua. Yo le leo agua a mi receta omelette. Are there any eggs? Hay huevos. Yo también le pongo huevos a mi omelette, pero tres no, porque generalmente yo nomás como y tres ya es muchísimo. Bueno, entonces me van a contestar. Yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, they aren't. Ok, cuatro. Y en el doce, van a intentarlo ustedes. Write a recite. Van a escribir una receta y vamos a utilizar el ejemplo. El primero, vamos a mezclar tal cosa. El segundo, vamos a calentar tal cosa. El tercero, agregamos, qué sé yo. Vamos a seguir esos topics que nos da, que estuvimos luego dando ya en esta unidad y también en las anteriores. Por ejemplo, dice, los ingredientes. One pan of water, dice, una olla de agua, one cup of rice, una taza de arroz, algo de azúcar y tres huevos. Primero calentar el agua en una olla grande. Luego, entonces, uno sencillito, cortito, que sea como este. Ven que es súper corto, entonces no se van a estresar. Pueden ponerlo en la receta como hacer, qué sé yo, un omelette de ustedes, porque el mío también es omelette, pero con ingredientes diferentes. Pueden hacer quesillo, arroz blanco, arroz quesú. Ustedes me van a sorprender, ¿ok? Inclusive pueden hacer eso y me envían también por escrito y también me pueden hacer el video, ¿ok? Va a valer puntos y va a ser sumable, ¿ok? Va a ser sumativo. No va a ser punto extra. ¿Ok? Muy cortito, muy poco, dos ejercicios, tres y espero durante la semana, ¿ok? Bye, bye, class.